no nos ha tocado fácil pero aquí estamos tratando de pasar lo mejor posible el día de los padres saludos, saludos cósmicos a todos los padres y a las madres que son padres a todos, a todos los que se talgan al doctor Carlos Castañeda de Colombia Antonio de la Cruz especialista petrolero, nosotros seguimos en cuarentena imagínense, tenemos tres meses en cuarentena encerrado, ya sabemos un poco lo que se siente estar preso no es fácil estar tres meses los primeros dos meses los perdimos porque de verdad los dos primeros meses no se hizo nada era el tercer mes que debió decretarse la cuarentena ahora la situación, saludos doctor está difícil la situación en Maracaibo en el Zulia es bastante grave bastante, bastante grave pero bueno, ahí vamos a olvidar todo eso y que traten de pasarla bien con sus papás con sus abuelos con todos los varones de la familia que son padres, que les toca ser padres y traten de maraquear un poquito aquí estamos maraqueando un poquito y tratando de pasarla bien hoy día de los padres el padre celestial los bendiga a todos que la fuerza los acompañe y esperemos que estamos seguros que vamos a salir de esta no podemos estar solamente buscando la parte negativa esa que ven atrás es mi suegra que se para mucho también salió en el video ella no quería salir pero salió está bueno el chiste ese de León de Sorca bueno y estoy aquí con mi esposa y vean ustedes también ella con encerrado aquí estamos dos, tres personas porque no podemos invitar a más nadie en fin, las medidas nos está saludando desde Chile saludos Chile creo que tienen una hora después que nosotros saludos a todos qué más les puedo decir que esperemos que esto pase como lo hemos dicho nosotros muchas veces hay dos mundos antes y después del coronavirus yo creo que tenemos que acostumbrarnos a tratar con este mal con esta endemia y ya no es pandemia es endemia y enfrentarla con las medidas de seguridad yo le doy un secreto para que no les dé coronavirus cada vez que se lleven la mano a la cara previamente se la laven es lo único nariz y boca cuidarlo mucho sin llevársela a la boca sin lavarla el uso del tapabocas con todo y lo que dicen y la distancia ahí está el secreto y convivir en esto de verdad me lamenta mucho que algunos amigos hermanos aquí en Maracay hemos visto como muchos amigos hermanos bueno aquí en Perú encerrados también me están diciendo acá otro feliz día de los padres desde Chile Rigoberto ver amigos y hermanos cayendo hospitalizados en las condiciones no son buenas porque nadie estaba preparado para esto y a pesar de yo ser oposición tengo que decirles que las autoridades yo creo que están haciendo todo lo que pueden lamentablemente a veces no tienen en la capacidad ni el asesoramiento porque no se esperaban ellos mismos en esta situación y no nos queda más que Florencio de Radio Calendario la difunta bueno pasemos hasta donde podamos señores feliz día para los que no lo tenemos vivo recordarlo y los que lo tienen vivo como siempre me decía mi esposa abrazarlo besarlo quererlo y compartir no queda más nada feliz día para todos feliz día de los padres